Esta canción se la tienen que saber es uno de los clásicos, no nada más de peporros, sino de la música norteña en general. Esta es una pieza hermosísima y esta la trae premio porque trae bailarines que le zapateen, le taconen, le rascan a la puta, abrense la espada a nadie en vulmán. ¡Suscríbete al canal! 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 La chula que está patrullando fronteras Nos puede tomar De esta distancia total Pero no la puedo usar De esta distancia total De la batería total Y me hace el enorme favor De traerles esta música para ustedes Verla Fernández de la batería total En la manifesto esta tarde también Gran músico pero Mejor amigo ¡Ey! ¡Cuáles en el bajo resto! ¡En el bajo! ¡Ladie Vegas! ¡Tocólo con nosotros! En el acordeón y voz Tiene humildemente Desde allá de México Su amigo, Yahvé Sarabia Con permiso Hasta la próxima y un saludo Por la gente que me acompaña esta tarde ¡Ladie Vegas! ¡Saludos! ¡Ladie Vegas! ¡Ladie Vegas! ¡Ladie Vegas! ¡Ladie Vegas! Devil no bajamos Del fusion ¡Curestal yendo la chemical de la mujer! ¡ 처ó suelo! ¡Cure Reynolds yendo la podción! aplausos aplausos para estos gran repúblicos por favor y obviamente para todos los bailarines del ballet que nos han delectado con su presentación esta noche y bueno vamos a tomar un descanso un intermedio de 10 minutos así es que regresamos con este show y también para los que no no entienden español vamos a tomar un descanso de 10 minutos vamos a volver muy pronto gracias